El hecho sucedió la tarde del sábado en el sector de la Marín, en el centro de Quito. Según la Policía Nacional, el sargento Leonidas Pavón acudió a ese lugar para ayudar a una pareja de la tercera edad, que en ese momento estaba siendo víctima de un asalto violento. El compañero inmediatamente trató de localizar al causante de este evento, identificarlo, este ciudadano procede a agredirle con un arma blanca al compañero policía. El uniformado recibió una apuñalada en el muslo derecho de su pierna y fue trasladado de inmediato a una casa de salud, donde se recupera satisfactoriamente. Trasladado hasta el hospital de la policía, en el lugar fue igual atendido por los médicos y está en el momento en observación intermedia. Pues del agresor se conoce que tendría 29 años de edad y que registra varios antecedentes penales. Hiciste seis detenciones por distintas causas anteriores a este hecho. Y fuimos al lugar donde ocurrieron los dichos para conversar con los comerciantes de la zona, quienes manifiestan que estos actos delictivos se registran con frecuencia. Han pegado a un metropolitano, por allá atrás, por allá abajo fue que eran unos cuchillos. La marina no es como la misma de antes. La marina se está poniendo peligrosa. Y en efecto pudimos presenciar la detención de un ciudadano que acababa de robar a nuestras espaldas. El agresor que apuñaló al uniformado fue trasladado hasta la unidad de flagrancia y según un comunicado del Ministerio del Interior, se ha dispuesto al Departamento de Defensa Institucional, realiza el seguimiento del caso y no se permita que este hecho quede en la impunidad. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. El agresor que apuñaló al uniformado fue trasladado hasta la unidad de flagrante.